Y a pesar de que han pasado ya muchos días, Expocon sigue dando a que hablar. Y nos va a dar información a lo largo de todo el año porque fueron tantos los expositores y tantas las novedades que a lo largo de Cifras TV te las vamos a ir presentando. Por si estuviste en Expocon y dijiste, ah, esto no lo vi. Sí, no lo vi, no, no, sí, ¿cómo no lo van a ver? Había una maqueta enorme. Te vamos a presentar hoy dos proyectos de edificios de una desarrolladora santafesina muy conocida, ya han estado con nosotros, Parque Sur. Y así te vamos a presentar los dos edificios que se vienen de esta firma, la posibilidad de invertir, pero también la mirada que tienen ellos respecto de sustentabilidad, ahorro energético y ese será el tema de este programa. Y para ello, Prono nos va a hablar al respecto de climatización, ahorro energético y obras emblemáticas en las que están dando el presente. Y ahorro energético, sí, por supuesto, Aluminca de Rosario presentó en Expocon una torre solar que no le tenés que perder detalle, realmente muy importante. En cada rincón una función distinta, la verdad que valió la pena. También valió la pena visitar el stand de Luciano Placárez, para que ustedes sepan, es la firma que amobló todo el SEMAFE y de eso estuvimos hablando. Participaron 28 países, 48 proyectos y seleccionaron y premiaron el mejor edificio en el mundo en Singapur. El mejor edificio en altura, resueltos, te lo vamos a presentar. Esta idea de que el verde se va trepando en los edificios y deja de ser esta ciudad gris para convertirse en ciudad verde. Y estuvimos con la gente de Mutual Ingeniería, presentando qué, García. Mi Mutual, así se denominó el espacio, donde hubo un juego interactivo para ganarse un viaje a Estados Unidos. Es el viaje que con cifras te vamos a presentar, vamos a lanzar en lo que queda del año. Y mucho más, no les perdamos detalle a este programa que ya comienza.